¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo y funcionamiento de toda la cooperación internacional? Y hay una cosa muy clara, y es que ante todo debemos situar la cooperación internacional y el Estado español, España como país, como uno de los grandes promotores de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda ninguna, sí, lo hemos contado con asociaciones y fundaciones dentro del ámbito sanitario. Estamos en una situación de pandemia que venimos arrastrando ya un par de años y la realidad nos obliga a centrar todo el tema relacionado con la salud pública como uno de esos ejes principales que debe tener la cooperación internacional. Bueno, desde luego ni siquiera creo que pudiera ponerse una cifra que se pudiera considerar la adecuada o la óptima. Podemos recordar campañas de hace ya varios años de ese 0,7 que se ha llevado en campañas de muchos partidos, de muchas asociaciones, fundaciones, etc. Y también es cierto que el acuerdo de gobierno recoge que como mínimo se buscará alcanzar el 0,5 al final de la legislatura. Pero no podemos decir si ese 0,7 es el óptimo o el adecuado para invertir en cooperación internacional. Ojalá pudiéramos destinar mucho más. La pandemia ha roto muchos de los esquemas que estaban establecidos. Tanto es así que incluso entiendo que deberíamos hasta replantearnos, calibrar los objetivos de desarrollo sostenible, haciéndolo girar sobre el eje de salud pública en muchos aspectos. Estamos hablando de que nos ha evidenciado no solo las diferencias entre aquellos países más desarrollados o menos desarrollados, sino las escalas que existen, incluso en la parte más europea, poniendo unos países más arriba y otros más abajo. La salud pública es el pilar básico que debemos desarrollar porque es a lo que nos vamos a enfrentar realmente. Todo lo que está haciendo la Fundación recoge esa esencia y todo lo que ha plasmado también como sus principios. ¿Qué se puede hacer? Hay que seguir formándose, hay que compartir toda la información, todos los procesos, incluso poder facilitar materiales o técnicas. Hay que divulgar, hay que difundir los problemas que nos encontramos en un sitio, porque se los pueden encontrar en otro. El cambio climático en estos momentos representa una parte clave y un aspecto clave en cualquier estado. Pero es que en materia sanitaria, incluso más. En estos momentos, todo lo que pase por la cooperación internacional también debe tener ese punto de vista sostenible, ese punto de vista verde. Bueno, lo calificaría sobre todo como ejemplar. España es un país solidario, pero es que con el trabajo que se desarrolla por parte de algunas asociaciones o fundaciones, como la vuestra, es como podemos tener ese calificativo de ejemplar. La solidaridad va a ser ese eje transversal y es precisamente el espíritu también que sale de la Fundación. Vuestra Fundación ha sido ejemplar en todo eso y es que en estos momentos, como decía, por todo el tema de la pandemia, aún más. La formación tiene que ser un pilar clave. Igual que hablábamos antes de la agilización de los trámites, pues la formación, tanto antes de ir como estando allí, tiene que ser una cuestión fundamental. Pero sí se conoce que existe el problema y, por supuesto, sí que se tiene voluntad y se están poniendo medios para resolverlo. Espero que no sean lo que realmente necesita la cooperación, porque estamos hablando de un instrumento temporal y concreto. Y a mí me gustaría que pudiéramos concebir la cooperación internacional como algo muchísimo más estructural y a largo plazo. Sí que es cierto que los fondos Next Generation van a dar la oportunidad de poder apostar por grandes líneas maestras de la cooperación internacional. Me gustaría pensar que algo que nos ha tocado tan de cerca, seremos capaces de reflexionar, reflexionar para saber que necesitamos más apuesta por la salud pública, más apuesta por los servicios públicos. Supone un cambio dentro del paradigma que teníamos, de pensar que éramos aislados y estancos, cuando la realidad es que no es a nivel de la Unión Europea, va a ser a nivel de todo el mundo. No hemos sido capaces, y cuando digo hemos, digo la comunidad internacional, de ver hasta qué punto tenía una afectación semejante el hecho de no mirar por esos países vecinos o que puedan estar subdesarrollados en vías de desarrollo a la hora de poder afrontar un problema con una magnitud mundial. Bueno, supongo que en cualquier espacio donde se encuentren una pluralidad de actores te vas a encontrar parte de esa lucha. Pero sí que es cierto que algunos puntos en común siempre se pueden encontrar, y hay que trabajar a base de ese consenso. Gracias. 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 Gracias.